La vida mía pues toda siempre ha estado marcada por la música y a mí siempre me ha gustado la música, en específico un solo género, ya cuando conozco la radio es cuando ya conozco otros géneros y alguien de acá de Urrao tuvo la idea de montar una emisora, entonces en medio de ser uno tan gomoso y eso, hablé con esta persona y le dije que quería formar parte de su equipo y iniciamos a aprender, que de eso se trata aprender porque uno poco más conoce de los equipos, de locución, de cómo se colocaba un disco en ese entonces que se manejaban los acetatos y sí, era como una goma más que todo y ya después al tiempo ya cuando ese proceso termina me doy a la tarea de conocer a Upur. Don Mario, como de cariño nos referimos para platicar o preguntar por él, no solo aporta en su labor en el área técnica, sino que con sus conocimientos en torno al mundo musical, también aporta para el disfrute de la programación de Upur Televisión. Bienvenidos a Clásicos, a Upur Televisión, domingo 6 de la tarde, música romántica, americana, rock en español y pop latino. Yo parto de la base de que mi papá y mi mamá me enseñaron a trabajar y para mí que eso ha sido pues una de las partes más fundamentales de la vida, lo que ellos me enseñaron y poco a poco cuando ya voy conociendo la parte de lo que es Upur en la parte técnica, me enamoro más del trabajo y voy adquiriendo conocimientos y a este momento todavía sigo aprendiendo porque uno conoce personas, conoce momentos, conoce casos, porque nosotros en la parte técnica entramos a muchos hogares y yo creo que eso más que todo como persona lo ayudan a crecer espiritualmente y en ese momento es cuando vas viendo la vida de otros lugares, no te enfocas en algo sino que te vas abriendo si uno quiere. Entonces en Upur es una gran familia, grandes compañeros y yo creo que ahí vuelvo y lo digo, seguimos aprendiendo. ¿Cuántos años? Mal contados, mal contados, yo creo que serían por ahí unos 20 que me han aguantado, más o menos. Inmenso es su amor por Upur, su dedicación le ha permitido hacer parte de su crecimiento. En su memoria está la historia de la empresa, así como cada una de las direcciones de los domicilios de quienes hacen parte de esta familia.